Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Larroca Campa, boxeador profesional. Tengo 29 años, soy de Guaymas, Sonora. Desde los 6 años empecé en el boxeo por mi padre. Él tenía un gimnasio y ahí nos inculcó el deporte, el deporte del boxeo, ya que mi papá también era boxeador profesional. Lo que más me gusta de boxear es la adrenalina que siento y la disciplina que debo de tener. Lo que siento arriba del ring, siento mucha emoción, siento que el mundo se detiene y se está observando a que haga mi trabajo arriba del ring. El mensaje que yo quiero dar a la juventud es que hagan cualquier deporte. Ya si quieren hacer boxeo, aquí estoy para apoyarlos.